Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la séptima transmisión, apenas, donde con trago en mano hablaremos de la vida en sí, de alcohol, literatura, comida y otras bagatelas. Si verpistea conmigo, tráete una cheve, un trago, una botanita, acompáñame a ver qué pasa. Ahora me estoy tomando un cóctel llamado Southside y se prepara así, dos onzas de ginebra, tres cuartos de onza de jugo de limón amarillo, media onza de jarabe simple, se agita con hielo y se sirve con algunas hojas de menta o hierbabuena si es que tienes. Para aquellos que se preguntan cómo se hace el jarabe simple, ahí les va la receta. Es la misma parte de agua con la misma parte de azúcar. O sea, por ejemplo, una taza de agua por una taza de azúcar. Se agita hasta disolver, yo uso una licuadora, o se pone en la estufa a fuego medio hasta que se disuelve el azúcar, quizás. Hay gente que usa un microondas para calentar el agua y luego ya con una cucharita se le agita y listo, se deja enfriar y ya puedes usarlo. Aunque no lo creas, aparte de barato, pues te ves muy profesional en tus fiestas. Si les dices que tú preparaste el jarabe simple, puedes hasta sorprender con esta cosita nada más sencilla. Según el escritor Francisco Hagenbeck y su libro Por un puñado de balas, donde su detective Sunny Pascal anda de nuevo en las andadas, este trago, sencillo pero sabrosote, se inventó en Chicago en la era de la prohibición. Ese es el asunto. Si prohíbes, sale peor la cosa. Es mejor no prohibir para quitar tentaciones pecaminosas y sabrosotas. Se ofrecía así porque la ginebra era más barata que el bourbon, por la prohibición, por supuesto. Luego, a este trago le pusieron gingerel y entonces hasta de nombre cambió, pero ahorita no recuerdo el nombre, ya tú me lo recordarás si quieres. Y luego, si sustituyes la ginebra por pisco, el trago se vuelve otra cosa muy sabrosa y se llama chilcano. Ese trago se toma en Perú. Prohibir está cabrón. Se prohibía leer, como tú has de saber. ¿Por qué? Pues porque es sabroso leer. Al igual que se prohíbe reclinar el asiento del avión en el despegue. Está chido, se siente bien, pero no se debe. Te prohíben la carne en exceso, te prohíben el chupe en exceso. Bueno, una prohibición muy cabrona que cambió la forma de comer en Europa, bueno, en el mundo prácticamente, sucedió cuando el rey de Francia probó la papa que se había llevado del Perú a España. Él sabía que la papa era chingona, pero no sabía cómo hacerla comer a la raza. Así que se daba vueltas por su alcoba, ¿verdad? Algo así. Hasta que se le ocurrió sembrarla y declararla tesoro. Dictó algunas penas y prohibiciones si es que se la querían robar. Puso algunos guardias ahí, pero les pidió que se hicieran de la vista gorda. Y pues así se volvió importante la papa. Así nada más. ¿Y tú cómo vas, qué te estás tomando ahora? Pues se murió un vato que creía que la tierra era plana. Se construyó un cohete, hasta un cohete vegano porque era de vapor. Subió bien poquitito y se dio contra el suelo el cabrón. No fue nada espectacular. En el video se aprecia el cohete subir y a medio vuelo madres. Cayó sin explosiones, pues porque era de vapor, ¿verdad? Ni luces cabronas, ni nada aparatoso. El vato creía que la tierra era plana y lo quería demostrar y ahí quedó. Alguna vez me enfrasqué con un millennial en esta discusión. Parecía que no iba para allá la onda, pero se torció y caí. ¿Sabías que el 40% de milenials cree que la tierra es plana? Sí, así como lo escuchas. El vato decía que no creía que la tierra era plana, pero los argumentos eran muy buenos. O sea, o crees o no crees. Total que el vato subió al cielo y cayó en medio del desierto hecho un hot cake. O quizá, quizá sí es plana la tierra. Y cuando lo vio desde allá arriba, de la emoción soltó el volante y se dio contra el piso el cabrón. Qué ocio gastar el dinero demostrando cosas así. Y luego todos los experimentos de esta gente. Son bien chafotas. No hay cordura en ninguno de ellos. Y muchos ya son adultos. Y cuando los ves, te preguntas cómo es posible que hayan vivido tantos años sin ningún problema. El video lo vi tres veces. Y cuando cae al suelo el cabrón, se escucha que alguien hace un ruidito de sorpresa. Así como que, oh, pero nada más. Como un posbueno. Salucita. ¿Qué onda con las señoras que van al súper disfrazadas de deportistas? Como si fueran ir al gimnasio o como si ya hubieran regresado de hacer ejercicio. Es como si una mujer fuera vestida de abogada con traje y un maletín que para el caso es lo mismo. O a ver, ¿por qué no van vestidas de nadadoras así con su gorrito azul? ¿No? O levantadoras de pesas con las manos llenas de cal. Se ponen sus tenis Nike para escoger naranjas y chocorroles. Y yo no sé por qué. No tiene sentido. Llegan oliendo a perfumito. O sea, que no han ido a hacer ejercicio. Y luego cuando salen de ahí, pues ya llevan el jamón y la leche. Y eso significa que no van a ir a hacer ejercicio. Entonces, la moda del supermercado está chida, pero es extraña. Ahora que me estoy tomando, esta ginebrita les puedo contar algo. Cuando yo bebo whisky, la sensación que da es para abajo. O sea, te tranquiliza el whisky. Cuando yo bebo vodka, te da para arriba. Quieres saltar y bailar. Y pues yo no sé bailar. Siempre quise aprender, pero nunca supe. La ginebra para mí es como la cerveza. Da la misma sensación. Me ponen en la misma sintonía ambas. Por eso los tragos con ginebra me encantan. Y aparte son igual de frescos que una cerveza. Yo dudo un 100% que aquel que clava un cuchillo mientras te roba te diga, guárdamelo tantito. Y luego, apenas de la sangre y posibles vísceras y aromas, porque siempre hay aromas, todavía tenga tiempo el pobrecito de sacártelo y darte las gracias. Por ejemplo, si tú acuchillas a alguien, pues ya no creo necesario retirar el cuchillo. ¿Para qué? Mejor lo dejas ahí un poquitito. Y madres, ¿no? Ahí que se quede. Y ya te vas a tu casa. Y si sales en la tele, ¿qué es lo que sucede ahora? Pues ya te haces famoso. Porque como dicen por ahí, el escándalo ya es parte de nuestra vida cotidiana. Como lo he dicho antes, ya estoy viejo. Yo fui de aquellos que vio caifanes en la plaza de armas en Ciudad Juárez cuando apenas comenzaban. Tendría como 18 años. Ese día, un locutor medio famosón subió al escenario y al ver la minicongregación, la neta éramos pocos, ¿no? Pero éramos los suficientes. Entonces, el vato gritó, ¡qué buena onda, qué buena onda, qué buena onda! Y algunos del público comenzaron a aventarle cosas. Entre esos, una botella que le pegó en el ojo. El vato se agachó y dijo dolorido, ¡qué mala onda, eh! ¡qué mala onda! señalándose el ojo. Total que vio a caifanes y ante la respuesta que tuvo el rock en idioma, pues vio a Santa Sabina Luego, Café Tacubas y otros más. En El Paso, Texas, vi a Pink Floyd y a U2. Y pues ya, todo eso ahí quedó. Me volví viejo. Los pocos que quedaban de los Beatles también se presentaron. Igual que Depeche Mode. O sea, tú mencióname a alguien y ese artista se presentó allá. Mira, tengo desde 1982, escuchando lo siguiente. Look, it is time to fulfill your destiny. 1982. Algo así. Desde entonces, escucho de Star Wars. ¡Qué pinche vida tan aburrida! Y luego los espadazos, ¿no? Y luego otra vez, look. It is time to fulfill your destiny. Más de 30 años escuchando lo mismo. Pues te aburres. Quizá por eso Borges pensaba que Inmortal sería horrible. ¿A poco no? Luego, el año pasado, en el 2019, apareció Star Wars 9. Y pues yo ya tengo 45 años y oyes al emperador decir lo mismo. It is time to fulfill your destiny. Y dices, compa, pues un poquito de terapia, ¿no? Ya pasó, carnal. Es como ir a los conciertos. ¿A cuántos conciertos tienes que ir para sentirte satisfecho? Ya viste a Pink Floyd. Ya viste a U2. Ya viste a Caifanes. Ya viste a Maná. Sí, los vi por un error. Después les cuento por qué. Ya viste a las bolsas de Soriana. Sí, así se llamaba un grupo local. ¿Qué más quieres? La verdad que este trago está bien bueno con limón amarillo. Lo he hecho con el limón verde, pero realmente no amarra. El limón amarillo tiene este dulzor que ayuda a que la ginebra se redondee, si así le pudiéramos llamar. De verdad, de verdad que vale la pena este traguito. Regresando a lo de los conciertos, ¿qué se sentirá cantar la misma canción una y otra vez y otra y otra, ¿no? Por 30 o 40 años o 50, 2, 3, 4, 5 veces por semana. Eso cuando eres Pink Floyd o U2 y no te has muerto de una sobredosis o algo así, ¿verdad? Pero, ¿qué haces, por ejemplo, si eres Maná y todas las canciones suenan igualitas? Ya sabes, empieza ese riff taguado de guitarra hueca y comienza en el muelle de San Blas o yo qué sé. Y luego se acaba la canción y de nuevo comienza otra de la misma manera. Y ya el vocalista ni se esfuerza en hacer distinta la letra, ¿no? Ya solo dice, como en la otra canción, en el otro disco, nada más. Está cabrón, ¿no? Hacer chiles rellenos es complicadísimo. Uno tiene que tostar los pinches chiles, despejarlos, abrirlos, desvenarlos y luego pues rellenarlos. Todo esto con cuidado para que no se rompan los cabrones. Y ya si los quieres capeados, pues es otro desmadre. Y aparte, si los quieres en su salsita esa roja de tomatito, pues más todavía. Ahí tienes que cuidar como tres cosas al mismo tiempo. Y pues es complicado. Y por eso estoy seguro que existen las rajas con queso. Que para el caso es lo mismo. O sea, es un pinche chile relleno de construido, nada más. Me imagino que a alguien se le estaba rompe y rompe el pinche chile, ¿verdad? Y que al final dijo, chingue su madre. Y así los dejó, ándale. Y entonces inventó algo nuevo, ¿no? Total que hace un chingo de tiempo se me ocurrió hacer chiles rellenos. Y me quedaron muy feos, la neta. Gachotes. Pero yo quiero pensar lo siguiente. O sea que al principio me quedaron bien bonitos. Pero era como en la película de Toy Story. Pero en vez de juguetes eran chiles rellenos. Que cobraban vida cuando no los veías. Entonces, en algún momento, que vieron que estaba despejada la costa. Pues se salieron de la casa y fueron a un bar. Ahí van los pinche chilillos, ¿no? O yo qué sé, algún lado. Y todo iba bien hasta que los chiles de regreso fueron atropellados. Uno de ellos quedó muy jodido. Y pedía que lo dejaran ahí. Que se salvaron los demás. Pero eran chiles muy compañeros, ¿no? Y no dejarían a nadie atrás. Y así, como pudieron, regresaron a la casa. Lo que yo hice parecían exactamente chiles rellenos atropellados. Me dio cosa comérmelos y los dejé ahí sobre la mesa. Y lo que sigue es verídico, ¿eh? Al día siguiente, uno de ellos, el más feo o el más atropellado, como quieras, amaneció en el suelo, destripado. Te lo aseguro. Me imagino que por la noche, de tanto dolor, llegó como pudo hasta la orilla arrastrándose para saltar al precipicio y terminar con tanto sufrimiento. ¡Pobre chilillo! Y así se me acaba mi primer trago. Dame chance de servirme el segundo y continuamos. Espérame tantito. Bueno, pues ya regresé con mi segundo traguito. Ahí se escucha, ¿verdad? Y les quiero hablar un poco, nada más un poquito, de Vivian Gornick, de su libro Apegos Feroces. Es un libro que me ha gustado a mí mucho. Creo que es un libro importante. Vivian Gornick nació y creció en el Bronx en 1935. Se le considera una feminista importante, pero esto yo apenas lo supe, porque Apegos Feroces, su libro traducido por Daniel Ramos Sánchez y publicado por la editorial Sexto Piso, nos muestra una gran conversadora. Yo le llamo así, porque Apegos Feroces es un libro de memorias. Y yo creo que le deberías de echar un ojo si es que aún no lo has hecho. Les voy a leer un fragmento del primer texto. Dice así. Tengo ocho años. Mi madre y yo salimos de nuestro apartamento, que da al rellano del segundo piso. La señora Drucker está de pie, junto a la puerta abierta del departamento de al lado, fumando un cigarro. Mi madre echa la llave y le pregunta, ¿qué haces aquí? La señora Drucker señala hacia adentro con la cabeza. Este, que quiere coger conmigo. Le he dicho que ni tocarme sin pasar antes por la regadera. Yo sé que éste es su marido. Éste siempre es el marido. ¿Por qué tan sucio está? Dice mi madre. Es un cerdo asqueroso. Dice la señora Drucker. Drucker, eres una puta. Dice mi madre. La señora Drucker se encoge de hombros. No puedo subir al metro, dice. En el Bronx, subir al metro era un eufemismo para ir a trabajar. Viví en aquel edificio entre los seis y los veintiún años. En total, había veinte apartamentos, cuatro por planta y lo único que recuerdo es un edificio lleno de mujeres. Apenas recuerdo a ningún hombre. Estaban por todas partes. Claro está, maridos, padres, hermanos. Pero solo recuerdo a las mujeres. Y la recuerdo a todas tan toscas como la señora Drucker. O tan feroces como mi madre. Nunca hablaban como si supiesen quiénes eran. Como si comprendieran el trato que habían hecho con la vida. Pero a menudo actuaban como si lo supiesen. Astutas, irascibles y letradas parecían sacadas de una novela de Dreiser. Había años de aparente calma y, de repente, cundían el pánico y la locura. Dos o tres vidas marcadas, quizá arruinadas, y el tumulto se apagaba. De nuevo, calma silenciosa, letargo erótico, la normalidad de la abnegación cotidiana. Y yo, la niña que crecía entre todas ellas, formándose a su imagen y semejanza. Me empapaban de ellas como de cloroformo impregnado en un paño apretado contra mi cara. He tardado treinta años en entender cuánto entendí de ellas. Mi madre y yo hemos salido a dar un paseo. Le pregunto si recuerda a las mujeres de aquel edificio del Bronx. ¿Cómo no? Responde. Le digo que siempre he pensado que la rabia sexual era lo que las hacía estar tan locas. Totalmente, afirma sin aminorizar el paso. ¿Te acuerdas de la Drucker? Solía decir que si no se hubiese fumado un cigarro, mientras tenía relaciones con su marido, se habría tirado por la ventana. Y Zimmerman, la de enfrente, la casaron a los dieciséis. Odiaba al tipo a muerte y solía decir que si se mataba en el trabajo, era obrero de la construcción, sería un mitzvah. Mi madre se detiene. El volumen de su voz disminuye, sobrecogida por su propio recuerdo. De hecho, él solía tomarla por la fuerza, dice. La tomaba en mitad de la sal y la arrastraba hasta la cama. Se queda mirando al vacío durante un momento. A continuación, me dice. Los hombres europeos eran unos animales. Unos auténticos animales. Retoma el paso. Una vez, la Zimmerman lo dejó fuera. Él tocó nuestro timbre. No se dignó a mirarme. Preguntó si podía usar nuestra salida de incendios. Yo no le dirigí la palabra. Cruzó toda la casa y salió por la ventana. Mi madre se echa a reír. Esa salida de incendios. Qué buenos servicios nos prestó. ¿Te acuerdas de César? ¿La de arriba? No, claro. Seguro que no te acuerdas. Vivió apenas un año justo después de mudarnos nosotros. Y luego ya fue cuando llegaron los rusos. Pues la César y yo nos llevamos muy bien. Si me paro a pensar, se me hace raro. Apenas nos conocíamos. Incluyo a todas. A veces ni nos hablábamos. Pero vivíamos unas encima de las otras y nos pasábamos el día saliendo y entrando las unas de casa de las otras. Todo el mundo se enteraba de todo nada más pasar. Unos pocos meses en el edificio y las mujeres ya eran, digamos, íntimas. Pues esta César era una mujer joven y guapa que llevaba casada solo unos pocos años. No quería a su marido, aunque tampoco lo odiaba. De hecho, él era un hombre bastante agradable. ¿Qué quieres que te diga? No lo quería. Así que se pasaba todo el día fuera de casa. Creo que se había buscado un amante por ahí. En fin, tenía una melena negra que le llegaba hasta el culo. Un día se la cortó. Quería ser moderna. Su marido no le dijo nada, pero su padre llegó a la casa, le echó un vistazo a su pelo corto y le dio un cachetadón que casi la manda al otro barrio. Después le ordenó al marido que la dejase encerrada en casa durante un mes. Solía bajar por la escalera de incendios hasta mi ventana para salir por la puerta de nuestra casa. Todas las tardes durante un mes. Un día, a su vuelta, nos tomamos las dos un café en la cocina y le digo, César, dile a tu padre que estos son los Estados Unidos, César, los Estados Unidos. Eres una mujer libre. Ella me mira y dice, ¿qué quieres? ¿Que le diga a mi padre que estos son los Estados Unidos? Pero si nació en Brooklyn. Y aquí le dejo. Y, como siempre digo, si no lo conoces, échale un ojo. Y si ya la conoces, salud por eso. ¿Se han fijado que todos los fresas hablan como si se les hubiera dormido la lengua? Como si se les hubiera ido al fondo de la boca y no la pudieran levantar. Y eran niños normales, ¿eh? Pero cuando van creciendo sus papás, pues les enseñan otras cosas. Algo así como, digamos, está un niño, ¿no? Y dice, papá, ¿me pasas la catsup? Y el papá baja el periódico y los corrige. No, mi amor, así no se dice. Papá, ¿me pasas la catsup, por favor? Y el papá les vuelve a decir, no, mi amor, a ver, concéntrate. Y el pinche niño, trucha como es, pues se acuerda. Papá, ¿me pasas la catsup? Ándale, mijito, así mero. Y lo más interesante es que en un restaurante, pidan lo que pidan, siempre les darán lo mismo que a nosotros. Si ellos dicen, me das unos huevos con chorizo, le van a dar los mismos huevos con chorizo que a nosotros. O a un chairo, ¿eh? El enemigo natural del fresa. Luego me pregunto, ¿qué tan bajo llega el fresa con su léxico? Luego de, me das unos huevos con chorizo, pues ya es bajo. Pero, ¿qué más bajo puede ser todavía? Tengo dos ejemplos. El primero es, ¡Ay, pues es que me encontraron unos lombrizos en la panza! O el otro puede ser, ¡Pues resultó que traigo hongos en las patas, maestro! Me gusta decir, mas sin escambio, porque varias veces, un par de conocidos me trataron de corregir. ¡Ey, Isvarniz! Dije, mas sin escambio, y como que uno de ellos levantó la mano para decirme que así no se decía. Pero como que se cayó, ¿no? Nada más peló los ojos. El otro, de inmediato me interrumpió. Ahora, te puedo decir que busqué la oración menos posible que nunca hubiera escuchado. Porque, mas sin embargo, pues lo dicen mucho y es correcto en España. Por esa onda del sube para arriba y baja para abajo y sal para afuera y entra adentro, ¿no? Pero, pues estaba equivocado, porque un par de veces también lo he escuchado. Y yo los quiero corregir. Y entonces frunzo el ceño. Nada más. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que andan buscando? Bueno, salud por eso, ¿no? De verdad, de verdad, la ginebra es muy interesante. Y luego hay un chingo de marcas y estilos. La que me estoy tomando ahora es una Larios 12. La Larios normalita no la recomiendo nada porque nada más sabe a alcohol. Pero una Larios 12 es dulcecita. Entonces, si se van a tomar un gin tonic, pues les recomiendo esta, Larios 12, ¿ok? Bueno. De joven quise tener un amante mayor que yo. Para que me invitaran los tragos, pues. Creo que les dicen cugar por lo salvaje que resulta, ¿no? Porque buscan a la presa menor. Algo así. Son como las papas fritas del amor y del poder. Me la imaginaba. Ya sabes, ¿no? De faldita corta. Cabello, pues, al hombro quizá, nada más. Diciéndome, dame un beso ahora y tómate este whisky al mismo tiempo. ¡Órale! Y yo como muy orgulloso de tener a alguien así. Porque me la imaginaba manejando, bebiendo, fumando y dando besos y todo al mismo tiempo. Y siempre olorosa a estos perfumes bisexuales como CKB. Porque seguro esta novia tendría. Todo el paquete de la cugar ideal. Pero, pues, eso ya fue. Porque ahora que ya casi tengo 46 años, la cugar que me correspondería, pues, tendría como 80. Sería salvaje, pero como con horario de zoológico. O sea, algo así como, ahí está la puma. Admírenla. Pero hasta las 8 p.m. porque ya se va a ir a dormir. Y en vez de decirme, dame besos, me diría, dame la piroxicam y échame la mantita en los pies. ¡Ay, güey! Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, dice la canción. Yo me imagino la siguiente escena. Oye, no manches, este vato se nos murió. Sí, pero no digas nada, carnal. ¿Pero por qué es que quería que nos lo trajéramos para acá? Pues, ¿desde cuándo te diste cuenta? O sea, que ya cuando llegamos a las tortas en Páscuaro, ya estaba bien tibio. Pues sí, pero como dijo que, si se moría, que nos lo trajéramos de regreso. Pues bueno, ya no dije nada. Y pues así llegamos al final de esta transmisión. Espero que te haya sido leve y con trago en mano te invito a ciberpistear conmigo el próximo martes. Gracias por acompañarme y nos estamos escuchando pronto. Si me escuchas por YouTube, dale like y suscríbete. Salud. Gracias. 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 Gracias.